Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy empezamos con más buenas noticias hablando acerca de la pandemia. Ya hemos platicado en videos previos justamente el impacto de la vacunación en la pandemia y de la gran protección que han conferido la variedad de vacunas que se han desarrollado. Sin embargo, en el video de por qué las vacunas no serán el fin de la pandemia, que les dejo enlace en la parte de arriba, justamente comentábamos que uno de los principales factores que hacía falta eran tratamientos efectivos, porque incluso con vacunación y vacunación adecuada, el tener una enfermedad con una mortalidad bastante elevada, como lo es el SARS-CoV-2, puede generar muchos problemas a pesar de que los pacientes estén vacunados y de que las vacunas sean efectivas. Entonces, a lo largo de estos meses hemos visto una gran carrera para desarrollar fármacos que sean adecuados para disminuir la mortalidad y ya se han encontrado algunos. De nuevo, les dejo en la parte de arriba el enlace a los videos en los que hemos platicado de tratamientos que se han desarrollado, que hasta ahorita su objetivo y su principal desenlace era disminuir la mortalidad. Sin embargo, hasta el día de hoy no existía ningún antiviral que directamente atacara al SARS-CoV-2. Vimos que por ahí hubo un candidato que se trató de implementar, que se había desarrollado para el ébola y que trataba ahora de ver si funcionaba para SARS-CoV-2, pero realmente los resultados nunca fueron demasiado buenos, demasiado significativos y por eso no se utilizaba demasiado este fármaco. Ahora tenemos la buena noticia de que ya hay un candidato que pareciera disminuir la mortalidad, pero directamente por un efecto antiviral. Sería el primer fármaco que está diseñado y que tiene una eficacia directa para destruir al virus del SARS-CoV-2, por lo tanto sería el primer antiviral específico para esta infección y por supuesto si se corroboran estos importantes estudios y estos importantes resultados, sería por supuesto un cambio radical en el manejo de la pandemia, mejorando muchísimo la perspectiva que tenemos frente a esta infección y es específicamente el molnupiravir. Molnupiravir es específicamente un fármaco que está diseñado para que cuando el paciente lo toma, por supuesto de manera oral, va a generar errores en la replicación del virus, como pasa con otros antivirales para otras patologías virales, pero de manera muy específica va a afectar el material genético justo del SARS-CoV-2 y de esta manera va a impedir que continúe su proceso de infección. Todo esto con datos que publicaron el viernes pasado Merck y Richback Biotherapeutics que han estado estudiando o desarrollando justamente este tipo de moléculas. Específicamente lo que hicieron, de nuevo en estos ensayos preliminares y que apenas están siendo sometidos para ser evaluados y que con el rigor científico necesario se determine si funcionan o no funcionan, siguieron a 775 pacientes de su ensayo clínico. Este es un análisis intermedio, es decir, todavía no han terminado el artículo completo, sin embargo, de estos 775 los seguían a 29 días y veían cuántos, qué porcentaje de pacientes que habían recibido el medicamento habían sido hospitalizados o habían fallecido y lo mismo para un grupo placebo, es decir, personas que habían recibido una sustancia inerte, que no tiene ningún efecto biológico. Específicamente lo que se encontró en esta evaluación intermedia del estudio de Merck fue que el grupo que recibía el medicamento tenía 7.3% de hospitalización o muerte, cualquiera de los dos, mientras que los que habían recibido placebo habían tenido hospitalización o muerte en 14.1%, es decir, básicamente el doble. Por lo tanto, el uso de este antiviral disminuía en un 50% el riesgo de hospitalización o de muerte que tenían los pacientes que lo consumían. Ahora, ¿cómo se generó este ensayo clínico? Básicamente lo que hacía Merck era que reclutaba pacientes que fueran diagnosticados con COVID leve a moderado y que no hubieran pasado más de cinco días desde que iniciaba su proceso patológico y entonces empezaban administrarles molupiravir cada 12 horas por cinco días, es decir, uno en la mañana y uno en la noche por cinco días seguidos. Después se hacía un seguimiento a 29 días, como estábamos mencionando, para ver el desenlace de hospitalización o de muerte, cualquiera de los dos. Seguramente encontraremos ya en el reporte final de esta molécula algunos otros desenlaces que se midieron, pero hasta ahora este resultado sobre hospitalización o muerte, por supuesto, cambia completamente la manera en la que se afronta la pandemia. De nuevo, si es que se corroboran estos datos. Cuando estaban secuenciando las infecciones que tenían los pacientes, vieron que era igual de eficaz tanto para los que tenían la variante alfa como las que tenían la variante delta, mucho más contagiosa y que puede tener ahí algunas otras características. De manera que, de nuevo, de manera preliminar, podrían estar anticipando que este molupiravir sería igual de eficaz para todas las variantes de SARS-CoV-2, pareciera hasta este momento. En cuanto al perfil de seguridad, pareciera que era seguro y menciona, sin todavía mostrar los resultados completos, que el perfil de seguridad o los eventos adversos que presentaban los pacientes eran iguales para los que tomaban el molupiravir versus los que tomaban el placebo. Es decir, básicamente era un medicamento seguro. De nuevo, todo esto faltará más escrutinio una vez que se publiquen los resultados y los datos específicos de este fármaco. Ahora, de la misma manera, falta el reporte de algunos eventos adversos más a largo plazo, el reporte en células humanas, que por supuesto tiene que salir, que no genera estos cambios genéticos en las células humanas, solamente en la información del virus, lo cual sería bastante esperado, ya que la información de ADN y la de ARN viral son completamente diferentes. Pero bueno, el punto es, con estos resultados, esto es bastante esperanzador para tener por fin un medicamento antiviral específico que podría administrarse en casa para los pacientes sin tener que hospitalizarse. Y por supuesto, que esto disminuyera tanto la mortalidad y la hospitalización, como por consiguiente, el uso de hospitales y la saturación que puede llegar con esta pandemia. Especialmente importante considerado que nos acercamos otra vez a invierno, al menos en el continente o en la parte norte del mundo. Y ya viene justo esa etapa en la cual las pandemias y las infecciones respiratorias se salen de control. Entonces, es buen momento, son buenas noticias, aunque hay que estar todavía a la espera de mayores resultados y corroborar toda esta información. De la misma manera, así como ya tenemos una gran variedad de vacunas que son muy eficaces y que pueden proteger a la mayoría de los de la población, también tenemos que esperar a que aparezcan otros medicamentos antivirales directos, porque el hecho de tener uno es muy bueno y por supuesto que cambia completamente el panorama. El tener varios es mucho mejor por diferentes cuestiones, tanto de seguridad, de eficacia, incluso en la parte económica, de competencia y demás. Siempre es bueno tener varias opciones terapéuticas. Entonces, bueno, no quiero acabar diciendo que estamos en una mala situación. Básicamente, el mensaje de este video es que son buenas noticias. Pareciera que se abre otra luz al final del túnel para ayudarnos en el combate contra el SARS-CoV-2 y solo queda esperar a ver qué somete Merck y qué publica al final en su reporte, en su ensayo clínico, para poder empezar a utilizarlo. También habrá que ver qué tan rápido llega a todos los demás países. Por supuesto, sometieron primero a Estados Unidos por diferentes razones. Tenemos que esperar a ver cuándo nos llega al resto de los países este medicamento en caso de que en efecto sea eficaz y sea seguro para que lo empecemos a utilizar. Entonces, bueno, queda esperar. Muchas gracias por ver hasta esta parte del video. Cuéntenme qué opinan, si creen que con este medicamento estamos mucho mejor, si creen que con los que teníamos antes que disminuyen mortalidad o solo con las vacunas o alguna otra cosa. Cuéntenme qué opinan. Finalmente, quiero agradecer a las personas que han decidido donar uno o dos dólares mensuales al canal para ayudarnos a hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos ustedes. Este video muy particular quiero dedicárselo a Gustavo Francioli, Rodríguez Carrasco Oscar, Nadia Godoy, Alejandro Pardo, María Eugenia, Antonio Guizar, Gladys Alvarado, Michelle Estrada, Pablo Antonio, Nada de Nada, Rubén Núñez, Sandy Oliva, Luis Enrique Peraza, Ana Karen Tejeda, Jorge Beltrán y Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Con esto ahora sí terminamos. Muchas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsy Store. En Synapsy Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etc. Y por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. También aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Gracias por ver el video.